Bendice alma mía al Señor Él es quien perdona mis iniquidades Él es quien sana mi dolor Rescata del hoyo mi vida Con su misericordia Me llena de favores Mil bendiciones Recibo hoy su amor Mi pecado, mi pasado Él borró Bendice alma mía al Señor Él es quien perdona mis iniquidades Él es quien sana mi dolor Rescata del hoyo mi vida Con su misericordia Me llena de favores Mil bendiciones Recibo hoy Y su amor Mi pecado, mi pasado Él borró y dio vida Sanó mis heridas Bendice alma mía al Señor Y llena de favores Mil bendiciones Bendiciones Recibo hoy Y su amor Mi pecado, mi pasado Él borró y dio vida Sanó mis heridas Bendice alma mía al Señor 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 Bendice alma mía al Señor